Regresamos en 5, 4... Ahora, el señor Medianoche, Jack Delroy. Oh, buena noche, Noctámbulos, y gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares. Bien, Noctámbulos, tenemos un gran programa reservado para ustedes esta noche. Y estoy muy emocionado porque vean cómo transcurre ante sus ojos. En serio, espero que les guste, espero que les guste. Por favor, ámenlo. Trato de conducir un programa de entrevistas a nivel nacional. Y yo trato de ayudarte a que siga al aire. Todos sabemos lo importante que es mantener a nuestros patrocinadores y afiliados contentos, pero en mi humilde opinión, solo hay una persona que en verdad importa en todo este condenado y loco negocio. Y ese es usted, el televidente. Te estás metiendo con cosas que no comprendes. Oh, como saben, aquí en Noctámbulos creemos que es muy importante mantener una mente abierta. Por favor, den la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily, la joven que es el tema central del libro Conversaciones con el Diablo. En verdad no creo que sea una buena idea, Jack. Se está volviendo más impredecible. Eso es bueno, por eso hacemos televisión en vivo. Damas y caballeros, sigan en sintonía para ver algo inédito en la televisión en vivo. Intentaremos comunicarnos con el Diablo. Lily, ¿puedes escucharme? Qué gusto verte de nuevo, Jack. Lily, vuelve conmigo. Ya no se trata de niveles de audiencia. Nadie saldrá de aquí. ¿Cómo permitiste que pasara, Jack? ¿Cómo lo permitís? Advertencia a cualquiera con niños pequeños en la habitación. ¡Comerciales a comerciales! Lo que están a punto de ver... ¿Estás bien, Jack? Es profundamente perturbador e impactante. Sal ahí, señor Medianoche. Y déjalos muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!